Las apps de Madrid, que casi nadie se baja, el país. En el mercado novedoso y competitivo de las apps de teléfono, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido varios tropiezos garrafales pero las autoridades municipales no han perdido la moral. En la presentación el mes pasado de Más Madrid, la app más cara y ambiciosa que jamás haya lanzado el gobierno de la capital, el gerente de la empresa municipal de transportes EMT, Álvaro Fernández, dijo estar convencido del éxito del nuevo proyecto de 1,1 millones de euros. Si todo sale como quiere el Ayuntamiento, los madrileños tendrán en 2019 la oportunidad de descargarse en el teléfono Más Madrid con información sobre 21 opciones de transporte alternativas al vehículo privado, buses, metro, taxis o patinetes. Pero la tarea es arriesgada, entre otros motivos por los fracasos de anteriores apps municipales, según datos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso el país. Tres que han costado en total 51.650 euros, vuelve a Madrid. Madrid destino de reuniones y Teleférico Madrid no llegan por separado a 100 descargas en Google Play Store, la plataforma de descargas para teléfonos Android. Al menos 5 apps que han costado en conjunto 135.617 euros han sido descargadas menos de mil veces cada una por usuarios de Android. La propia Más Madrid, que está disponible desde el verano como proyecto piloto, no ha tenido por ahora una buena recepción. Apple es aún más opaco y no da ninguna cifra de descargas en su App Store para los usuarios de teléfonos iPhone, que usan el sistema informático iOS, el segundo en España. Entre otros defectos tarda en cargar, una barbaridad, y tiene una experiencia de usuario y un diseño muy mejorables, según estos desarrolladores que crearon Feber, una popular app de eventos con más de un millón de descargas. El mandato de la alcaldesa Manuela Carmena ha coincidido con un boom mundial en el uso de estos programas que se descargan en el teléfono para todo tipo de fines, desde buscar una cita amorosa hasta pagar la factura de la luz o jugar al comecocos.